Este es el canto Noche de Paz. Vamos a hacer la voz de tenor. Vamos a tener en cuenta que la primera estrofa la canta solo el coro de niños, así que empezamos a grabar a partir de la segunda estrofa. Aquí. ¡Suscríbete al canal! Nos relajamos. Aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!